Que tal amigos bienvenidos al canal todo sobre el fútbol peruano, este es un canal dedicado a informar el acontecer del fútbol peruano, en el campeonato local y en donde jueguen peruanos en el extranjero, espero les agrade. Y empezamos con el Sporting Cristal vs Alianza Lima un partido en el que a pesar del resultado fue un partidazo, con dos equipos con hambre de triunfo y que no dejaron de luchar, Rimenses y victorianos protagonizaron un choque que finalmente se desniveló por la mano del entrenador en los cambios. Finalmente, fue un 3 a 0 contundente del cuadro de Mario Salas con tres goles de Emanuel Herrera. Para este partido, Alianza Lima realizó varios cambios, algo que es bastante conocido en el equipo de Pablo Bengoetchea que trata de echar mano de todo su plantel para dosificar energías. Leao Butron y Janio Posito volvieron y Hansel Riojas debutó. Pero nadie imaginó que Sporting Cristal los pasaría por encima. La diferencia entre Sporting Cristal y Alianza Lima radicó en la calidad del delantero con el que cuentan los Rimenses. Emanuel Herrera está logrando números que ningún otro jugador ha tenido en el fútbol peruano. Y ante los victorianos demostró todo su potencial, ubicado como centro delantero, pero con libertad para moverse por todo el frente de ataque. Mientras que Alianza Lima sigue sin encontrar ese atacante que aguante bolas en campo rival y logre la salida rápida del equipo, algo que el año pasado le dio frutos. Pablo Bengoetchea tiene mucho trabajo que hacer. Alianza Lima perdió y quedó fuera de la lucha por el título del torneo de verano. Sporting Cristal, en tanto, se consolida como único puntero y, de darse el caso, podría terminar con nueve puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, cuando restan 12 puntos por disputar. Solo una catástrofe lo sacará de la primera final del año. Y en peruanos jugando en el extranjero Raúl Ruiz Díaz también pudo marcar tres goles y está imparable en tierras aztecas. El delantero peruano Raúl Ruiz Díaz sigue reafirmando su condición de ídolo del Monarcas Morelia, al darle todos los goles de la victoria ante el Club León por la fecha 14 del torneo mexicano. Si bien jugaron en calidad de visitante, el Morelia fue superior a su contrincante en el balance del partido jugado en el Estadio León con estos goles. La pulga suma ocho goles en el clausura 2018 de la Liga MX y ayuda así a su equipo a estar cerca del acceso a la liguilla final por el título del campeonato. Por otro lado Universitario integra ranking de los clubes más campeones del mundo en la lista que integra Universitario. Aparecen equipos de la talla de Bayern Múnich, Juventus, Manchester United, Real Madrid, entre otros. Universitario de Deportes forma parte de una exclusiva lista en la que están considerados los clubes más exitosos en sus ligas locales. Los cremas forman parte del este grupo, del que también son parte equipos de la talla de Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester United, entre otros el ranking fue elaborado por Goal y los cremas se ubican en la séptima posición dentro del top ten. Sin duda alguna, esta distinción llenará de alegría a la hinchada merengue, quienes no pasan por un buen momento debido a la delicada situación del club de Ate. La U es el club peruano mal laureado. Los merengues cuentan con 26 campeonatos nacionales en su haber, seguidos por Alianza Lima con 23 y por Sporting Cristal con 18 títulos. El ranking elaborado por Goal es liderado por Peñarol de Uruguay, con 40 títulos nacionales en su haber, seguido por River Plate y Real Madrid. El equipo de Ate aparece en la séptima posición, por encima de Ajax de Holanda con 25 títulos, Manchester United de Inglaterra con 20 títulos y Atlético Nacional de Colombia con 16 títulos. Bueno amigos, me despido agradecido por el tiempo que se tomaron para ver mi vídeo, suscríbanse que pronto les traeré más vídeos con más información sobre el fútbol peruano. Éxitos en todo.